Estoy presentando un pedido de informe a la SUCEPU, al órgano en sí, que se haga a través del proceso que tiene la legislatura. Generalmente no se le da trámite. Sin perjuicio yo también le estoy haciendo un pedido de informe al vocal Facundo López, que ha sido designado por el Partido Justicialista, espero que me conteste. En donde quiero saber de todos los reclamos que hay, porque voy por la calle y la gente me lo dice, por las altas y bajas de tensión del mal servicio que tiene GESA, que está todo atado con alambre, se le están rompiendo los electrodomésticos, los televisores a la gente, y la SUCEPU tiene que dar una respuesta inmediata sobre todos los reclamos. Sin perjuicio de ello, uno no es que, uno viendo por ahí, lo vi el gobernador de Salta con las comparaciones de facturas, y me puse a analizar la factura de GESA, y me llamó poderosamente la atención dos rubros. Uno, que nosotros los usuarios mantenemos a la SUCEPU. Nosotros con lo que pagamos de luz, hay un 1,5% que va a un fondo para el funcionamiento de la SUCEPU. Esa es una. La segunda es un 6% que estamos pagando por el uso de espacio aéreo, por el uso de espacio aéreo, que va en beneficio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por una ley provincial del año 90. Estos dos rubros no corresponden. Que la SUCEPU se cobre el 1,5%, que es el máximo que le establecía la luz, no corresponde si no está actuando de manera correcta y no está dando respuesta a los reclamos de los usuarios. Porque a quien le pagamos a la SUCEPU somos los usuarios. No le paga a EGESA. La SUCEPU no responde a EGESA. No debe responder a EGESA, a agua potable, al resto de las empresas. Tiene que responderle a los usuarios. Y son designados por la legislatura. Por lo tanto, el presidente y los vocales deben contestar los pedidos de informes. Deben rever el tema de la factura de EGESA. Yo creo que si la SUCEPU se está cobrando un 1,5%, tiene que reducirse y cobrarse menos. Es mucho el 1,5% porque es el máximo. Es lo que significan hoy los cuadros tarifarios que van en aumento y más recaudación tiene. Hoy hay que rever todo en la Argentina. Hoy estamos en crisis. Hoy la provincia de Jujuy está recibiendo mucho menos fondos de lo que le correspondía, mucho menos fondos de lo que recibía antes. Lo mismo le ocurre a los municipios. Al mismo tiempo vemos que los municipios, para poder salir de este problema, van creando tasas que ya fueron declaradas de inconstitucionalidad en algún momento porque están desesperados. Yo entiendo que hay una desesperación de buscar una fuente de ingreso, pero de ninguna manera puede ser a costa de los jujeños.